No, 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 no. No, 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 no. Sí, vamos a ir al baño, al baño maldito. Qué berro que da el nombre, pero bueno. Dale, pasa al baño. Hay un bicho. Qué bicho. Me cagué en todo, era una rama. Qué bicho. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Un puma! ¡Suscríbete! 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 ¡Y eso quitarte! ¡Suscríbete! bueno dale voy a hacer ahora voy a hacer cavernícola y ahora como la contra no yo me estoy mojando tú 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 porque vos estás con las dos manos hola estoy feliz porque esa es la cámara porque soy sexy el calvo ¿a dónde están peinados, papá? ¿eh? ¿a dónde están peinados? no, suena mucho mejor con Dani me morí en la serpiente una serpiente culera nunca había vivido una serpiente voy a decir bien Winfranc pero no, yo puedo no quiero que me cago algo ¿qué? ¿qué es eso? ah, es un tronco quería que era un cuervo o algo yo me busqué todo el culo también mirá quién lo dice ¿qué? 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 la verdad yo me voy a hacer un video ¿qué? 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 no, no importa un video de 24 horas pero lo vamos cortando ahhh, 24 minutos un minuto cada hora, ni en pedo ¿sabes lo aburrido que es? ¿eh? ¿sabes lo aburrido que es? a lo mejor un video de una hora que estemos ahí cortándolo un poco, dos, una hora no es directo, si no ¿tienes 5 ahí? sí, tengo Twitch acá no, pero... no tengo Twitch ok no sé, vayan a... especial, 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 no sé qué es espérame la salida, boludo ¿qué? vale, siempre te quise grabar bueno, dale, grabame un poco ahí está no me vas pendejadas ok no, no no me nada no me vas llorando todo el rato a mi, Emma ok, ahí está miren el charco ahí casi se mara creí que me entraba sí new y new y new y new Hasta los 10 minutos Decime que no se llegan los 10 minutos ¿Y cómo está el día? ¿Qué? ¿Cómo está el día? Una mierda, mira ahí que le mata Viene el día así Es Picasso El otro día Estábamos jugando al fútbol Y hacíamos que yo era la Picasso Y era Da Vinci, ¿te acordás? Yo estaba Picasso 2 Así me gusta Caminera sexy Es que esto debe ser Menos arregulado que el Pozo En el Parque Nacional del Palmar Ok En un momento Estaba todo lleno de árboles No se podía ver nada Hasta las babosas estaban así Había una agata peluda ahí colombinando Ah, sí, me contaste el agata peluda Sientes que me va a manchar un pequeño ¿Tú no sabes que es una agata peluda, no? Sí, ya me dijiste ¿Qué? ¿Qué? Ok Día de anécdotas Emma, contás tu primera anécdota La primera vez que fui de campamento No seas medio turbio, pero sí, dale, contás Bueno La primera vez que fui de campamento Este, entró Un ¿Cómo se llama esto? ¿En qué? Un Bicho Bicho así Bicho así, miren Así Así ¿Pero qué era? No sé qué era ¿Qué era? No sé Estamos grabando No tiene más No, Frank, te estás grabando Sí ¿Por? Sí, sí, sí Bueno Miren esto, por favor Es un asco total Ay, no miren eso Ahí está La montaña Chicos, mientras estamos grabando vamos a tomarnos unas fotos No, deja de mirarme a mí, mira la cámara No, era Pero no hay No, acá está Hay ahora sí Ahora sí Alejandro ¿Qué va? Alem quantitative Una perea Serp Ah, eso No Ahora sí Me, ¿qué tal? Mmm Me quiere Me quiere Lo que está Lo que está Lo que está Pero no Lo que está Lo que está ¿Por qué vamos a poner flash en esquina de noche? Bueno, una selfie de... Sexy sexy No hay play with me Puedo dormir Camino flexing Por la cine ¿Quién es Fernanfloo? Me te recuesta Sí, me cuesta un poquito Ok, cuéntanos de tu vida Eh, no sé ¿Es muy fea? No quiero decir tanto porque quiero hacer un video Ok, 50 cosas sobre vos Estoy grabando al... ¿Al cómo te llamas? Al... Popular, famoso, famosísimo, sexy 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 Corra, corre, run, 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 run Ok, ahí viene Con su caminata bien sexy Pellón Ahí viene No No Gracias. 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 Gracias.